Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Que yo mi ranchito triste y abandonada ya me lavo Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón que te das para nunca volver No me digas adiós No, te despidas de mi si no quieres saber De la ausencia del dolor Corazón que te das para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós